Muchísimas gracias Otra vez, Fernando Tuzén en la batería Doble aplauso porque viene con dos días de no dormir Enrique Tuzén en el bajo Y de un disco que hicimos para celebrar nuestros 20 años Esto que se llama Steinberg El disco que hicimos para celebrar nuestros 20 años El disco que hicimos para celebrar nuestros 20 años El disco que hicimos para celebrar nuestros 20 años El disco que hicimos para celebrar nuestros 20 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!